Mentira no, estoy muñeando Es casi eterna, si así lo quiero Lo algo es dulce, lo malo es bueno Lo bueno es insuperable Todo se hace fácil, el mundo es así Aquí, paseando tu figura en mi cuarto Todo lo que busco, lo he encontrado aquí Amarraba tu cintura en mi pegadito